El tercer ingenio, sobreviviendo a mil batallas, hay algo que se ha mantenido vivo, ese algo tiene un nombre muy corto, pero encierra todo, todo lo que nos motiva a ser, y continúa luchando, día a día, ha penetrado por los oídos, y se ha quedado, guardado, permanentemente, en nuestro interior. Cinco solos involucrados en esta conquista, en cada obra, en cada sonido, envía el mensaje, que solo podrá ser recetado, o en el corazón, el mensaje rompa, y podrá ser así. Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. No te preocupes. No te preocupes. Lo que pasa si nadie es 10, porque no sé en qué despues. Quédate, amo. Cuando mal hablan, mi corazón, me llamo. Pero ya no hay yo. Pa' que, pa' que, pa' que quiero un corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!